Te echo de menos, le digo al aire, te busco, te pienso, te siento y siento que como tú no habrá nadie. Y aquí te espero, con mi cajita de la vida, cansado, a oscuras, con miedo y a este frío, nadie me lo quita. Tengo razones para buscarte, tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte. Tengo razones para esperarte, porque no creo que haya en el mundo alguien más a quien ame. Tengo razones, razones de sobra, para pedirle al viento que vuelva aunque sea como una sombra. Tengo razones para no quererte olvidar, porque el trocito de felicidad fuiste tú quien me lo dio a probar. Tu cuerpo y tu alma, te mando besos de agua, pa' que curen tus heridas. Te mando besos de agua, de esos con los que tanto te reías. ¡Gracias! Amén. Gracias.